La repita con queso y le echamos aderezo, me da calor Yo no me resisto a eso, como la repita con queso, yeah Y me gusta como lo hace, le abrí la puerta pa' que pase Siempre me agarra fuera de base y como preso me tiene en su cárcel Yo creo en el destino y si las cosas se dan Vamos a pasar la fino, pa' que nos vamos a enredar Me da calor, cuando estamos solitos y nadie ve Tú con un bar de agua y yo con sed Llegaste a mí y no lo pensé, no me lancé Y acá tú tienes actitud, no tienes tabú, préndeme la luz Y acá tú tienes actitud, no tienes tabú Me da calor, es que a mí me gusta eso Como la repita con queso